Buenas tardes a nombre del Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta. Le damos una cordial bienvenida a las personas que en diferentes partes del país y seguramente del exterior nos están viendo y nos están escuchando. Muchas gracias a nuestro amigo Ariel Castillo Mier por acompañarnos en esta charla que tendremos en la tarde de hoy. Ariel ha sido un colaborador muy cercano del Banco de la República en Santa Marta y en sus diferentes ciudades del Caribe colombiano y también de Bogotá. Ha llegado a nosotros y por supuesto en el tema que domina y que maneja de hace muchos años que es el tema de la literatura y en este caso de la literatura del Caribe colombiano. Ariel es profesor de tiempo completo de la Universidad del Atlántico. Es magíster en literatura de la UNAM y tiene un doctorado en literatura del Colegio de México. Desde hace muchos años, como les decía, viene investigando sobre las obras de novelistas, de escritores del Caribe colombiano y por supuesto García Márquez ha sido un tema central en su investigación, pero muchos más. Por ejemplo, por ejemplo, Ramón y Jan Baca es otro de los novelistas que Ariel ha estudiado con mucho rigor y mucha profundidad. En el día de hoy, en la tarde de hoy, Ariel nos va a hacer una presentación de un trabajo reciente que investigó y que escribió y es sobre el lenguaje de García Márquez. El lenguaje es el lenguaje que de alguna manera se introdujo en la lengua castellana y que es muy asociado a la región donde estamos y donde vivimos y donde nacimos y donde también García Márquez se empezó a desarrollar como escritor, que es el Caribe. No solamente el Caribe colombiano, sino la gran cuenca del Caribe y sobre todo esa cuenca de Abra hispánica. Entonces, donde está Colombia, por supuesto, pero está Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y muchos países más. Entonces, vamos a tener, Ariel, de nuevo muchas gracias y a los que nos están siguiendo lo mismo por estar acompañándonos en esta tarde. Y Ariel hará una presentación de aproximadamente 45 minutos y luego tendremos una participación del público, pero la participación es eminentemente por escrito. O sea, las personas no pueden entrar y preguntar en vivo y en directo, sino formulan las preguntas por escrito. Yo las estaré viendo acá y Luis también me ayudará por otro lado y tendremos unos 15 minutos con el público. Luego de la presentación de Ariel, en una hora sigue Nadia Celis, que es una profesora costeña radicada en Estados Unidos hace muchos años y que estudia la obra de García Márquez, los personajes femeninos en la obra de García Márquez. Así que, Ariel, de nuevo gracias y adelante. Bueno, Juan, muchas gracias. Buenas tardes a todos. García Márquez, la lengua castellana y el Caribe. La obra de García Márquez ha sido estudiada desde muy diversas perspectivas, que van desde lo filosófico a lo sociológico, lo histórico, lo estructuralista, la mitología, la narratología, los estudios culturales, la antropología, la historia literaria, pero la que podría ser una de las aproximaciones más pertinentes, la que tiene que ver con las relaciones de García Márquez con su instrumento de trabajo, que es la palabra, que en cierta medida brilla por su ausencia, a pesar de que García Márquez ha sido reconocido como uno de los máximos escritores de la lengua española. Lo que voy a leer a continuación es una especie de estado del arte. Voy a revisar algunas aproximaciones que ha habido en torno a este tópico, enmarcándolas en dos contextos que estimo que son los más adecuados. Por un lado, la ubicación de García Márquez dentro del BUM, en el cual coincide con las aspiraciones o la conciencia del lenguaje que van a poner en práctica estos escritores, Carlos Fuentes, Cortázar, Carpentier, Vargas Llosa, y por el otro lado, con su ubicación dentro del grupo de Barranquilla, que le permitió consolidar una conciencia regional, a partir de la cual inició este proceso de renovación de las letras nacionales en ese grupo de Barranquilla, sobre todo la compañía de Álvaro Cepeda Zamudio como escritor, y en gran medida de José Félix fue mayor. Entonces, García Márquez, la lengua castellana y el Caribe. Quizás sea García Márquez, entre los escritores hispanoamericanos, el que ha alcanzado los niveles estéticos más altos en el manejo del idioma, junto a Borges y Alejo Carpentier, sus maestros, y sus contemporáneos, Guillermo Cabrero Infante y Severo Sarduy. No me refiero, por supuesto, a ningún tipo de preciosismo ni de búsqueda de perfección estética. Por el contrario, este alto nivel apunta a la crítica misma del lenguaje en busca de su mayor eficacia expresiva. Cien años de soledad fue considerada por Carlos Fuentes como el Quijote de América, es decir, una nueva apoteosis de la palabra. Así lo expresó en una carta eufórica a su colega Julio Cortázar, tras haber terminado de leer el ejemplar que le había regalado con su firma, García Márquez. Dice Fuentes, tengo la impresión de haber leído algo así como el Quijote latinoamericano. Un Quijote atrapado entre las montañas y la selva, sin campos que recorrer. Un Quijote enclaustrado que por ello tiene que inventar el universo a partir de cuatro paredes derruidas. Esta apreciación, por parte de uno de los principales representantes del boom, sobre otro del mismo movimiento, pone de manifiesto una de las grandes lecciones de estos autores, heredada del modernismo de Martí, Darío y Lugones, y potenciada por los grandes poetas de la vanguardia, Huidobro, Borges, Vallejo y Neruda. La conciencia de que la literatura en la práctica consistía básicamente en un uso particular deliberado del lenguaje, orientado a explorar y explotar sus posibilidades expresivas y creativas, y que el escritor no es más que un orfebre, un artesano, en palabras de García Márquez, un pobre hombre solitario, sentado seis horas diarias frente a una máquina de escribir, con el compromiso de contar una historia que sea a la vez convincente y bella, para cuyo fin sostiene una guerra cotidiana con las palabras. El punto de partida de esa conciencia crítica del lenguaje que identifica a los autores del boom, podríamos encontrarlo en la prosa de Jorge Luis Borges, el padre putativo del boom, quien fue uno de los primeros en reconocer la naturaleza verbal de la obra literaria, su condición de actividad imaginaria, lúdica, de invención y creatividad, de comicidad seria, en fin, de artificio y ficción, en oposición a la tendencia hispánica al cultivo, en palabras borgianas, de las artes descansadas del plagio. Borges despeja el camino a los escritores posteriores, mediante su crítica de la lengua castellana y su tradición literaria, fundada, cito a Borges, en una concepción acústica del estilo, mucho más atenta al ruido que a la idea, a la inane sonoridad que a la riqueza de la representación o del pensamiento, a la abundancia de signos, los numerosos sinónimos que contrastan con la escasez de la representación. Frente a la retórica de los estertores del modernismo y los comienzos de la vanguardia, en los que él también incurrió y de los que se arrepintió hasta el punto de prohibir la redición de sus obras iniciales, Borges, apoyado en el ejercicio del criterio y la inteligencia, logró crear un lenguaje apto para la expresión de realidades y verdades, sino mediar la intensidad, la precisión, la sobriedad de la palabra, lo que le permitió distanciarse de la tradición oficial de las letras hispánicas a las que veía como, cito, clientes del diccionario y la retórica, no de la fantasía, es decir, dadas a la inercia de la transcripción de la realidad y no a la invención. Borges puso la imaginación al servicio de la comprensión humana del universo. A partir de Borges en la prosa y los principales poetas de la vanguardia, poco a poco se impone en nuestras letras esa conciencia crítica del lenguaje, expuesta más adelante con lucidez transgresora por Octavio Paz en su poema Las palabras. Leo un fragmento del poema, dice, Dales la vuelta, cógelas del rabo, chillen, putas, azótalas, dales azúcar en la boca a las rejegas, infla las globos, pínchalas, sórbeles sangre y tuétanos, sécalas, cápalas, písalas, gallo galante, tuérceles el gaznate, cocinero, desplúmalas, destrípalas, toro, buey, arrastralas, hazlas, poeta, haz que se traguen todas sus palabras. La voluntad del lenguaje de renovación lingüística se convirtió, como lo reconoce Carlos Fuentes en su ensayo de 1970, Muerte y Resurrección de la novela, en el eje de la creación literaria. A su juicio, la novela es ante todo una estructura verbal que lucha contra la petrificación de las palabras en busca de la renovación del habla. Nacida de una conciencia del lenguaje liberado de servidumbres geográficas, teológicas, políticas, sociológicas, psicológicas y económicas, la nueva novela hispanoamericana se abre a la aventura, al compromiso con la imaginación, con el fin de revelar lo silenciado, lo cotidiano, lo mítico, lo lúdico, lo onírico y lo erótico y liberar al lenguaje de las mentiras cotidianas de los medios masivos de comunicación a los que ponen tela de juicio para abordar críticamente todos los problemas humanos. Junto a esta apreciación de Fuentes, podríamos citar en el mismo sentido muchas otras de autores asociados al boom, por ejemplo, las morelianas de Cortázar en Rayuela, el más radical de todos en esta crítica del lenguaje, y algunos ensayos de Carpentier sobre la pertinencia o la necesidad del lenguaje barroco en la novelística latinoamericana. Siguiendo el ejemplo de Borges, el cubano Guillermo Cabrera Infante se planteó de manera irreverente que la creación literaria no consistía más que en palabras, 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 con lo que la despojaba del trascendentalismo que Mario Vargas Llosa, al referirse a la obra de su paisano José María Arguedas, denominó, no sin ironía, la utopía arcaica. De esta manera, el escritor se alejaba de todo mesianismo, de toda beatería o pretensión mística, desmitificación del escritor, ni bate, ni filósofo, ni ideólogo, ni vaca sagrada, ni mago, ni chamán, ni vidente, ni sacerdote, ni guerrillero de salón. Solo un humilde trabajador con las palabras, pendiente, de acuerdo con Guillermo Cabrera Infante, de que, en la literatura, cito, en la vida, en la política, en la historia, en el lenguaje, nada humano sea divino. Dentro de esa misma tendencia, cuando a García Márquez, en pleno apogeo de las polémicas sobre el compromiso político del escritor, le preguntaron su opinión, de manera clara y contundente, afirmó que el deber revolucionario del escritor era escribir bien, con lo cual retomaba el acerto propuesto por el poeta Stéphane Mallarmé al pintor de Gat, que Valéry recordaba en una conferencia titulada Poesía y pensamiento abstracto en la Universidad de Oxford en 1939. Decía Valéry en esa conferencia traducida por Jorge Salamea, el gran pintor de Gat me ha referido con frecuencia a esta frase de Mallarmé que es tan justa y tan simple. De Gat hacía versos a veces y ha dejado algunos deliciosos, pero tropezaba a menudo con grandes dificultades en ese trabajo accesorio de su pintura. Por lo demás, era de los que introducen en cualquier arte toda la dificultad posible. Dijo un día a Mallarmé, su oficio es infernal, no llego a hacer lo que quiero y sin embargo estoy lleno de ideas. Y Mallarmé le respondió, los versos, mi querido de Gat, se hacen con ideas, se hacen con palabras. No obstante, lo que pudiera constituir en su apariencia una trivialización del oficio adquiere toda su profundidad cuando el mismo Mallarmé en su soneto en homenaje al admirado Edgar Allan Poe, la tumba de Edgar Allan Poe, sugiere que la labor del auténtico poeta no es otra que la de dar un sentido más puro a las palabras de la tribu. Mallarmé aparece este poema en una antología. Sin duda, con el simbolismo francés heredero del romanticismo alemán, se consolida la conciencia crítica del lenguaje como punto de partida de la poesía y la literatura moderna. Conciencia de la escritura. Con gran lucidez, los escritores del Bum y García Márquez en particular, entendieron como lo más difícil de este oficio azaroso, el acierto con que se ponga una letra después de la otra. García Márquez ve la escritura como un arte combinatoria, una suerte de alquimia, no olvidemos el papel de Melquiades como escritor en Cien Años de Soledad, un arduo trabajo con las palabras y sus vínculos fonéticos y semánticos, las asociaciones certeras entre el sonido y el sentido. Este combate cotidiano con el lenguaje, para forzarlo a significar lo que el autor quiere, es a juicio de García Márquez mucho más desigual en el castellano, cito, cuyas palabras cambian de sentido cada cien leguas y han tenido además que pasar por el purgatorio del uso común antes de que la Real Academia les dé permiso para ser enterradas en el mausoleo de su diccionario. Ese, vuelvo a citar a García Márquez, terrible esperpento represivo de la Academia de la Lengua. Lo que queda claro es que esta nueva conciencia del oficio del escritor, las palabras más que un simple signo, a menudo son símbolos que valen por su capacidad para representar, recrear, aludir o sugerir la riqueza y la complejidad de la realidad, lo cual supone el conocimiento a fondo de su instrumento, aunque no necesariamente teórico ni sistemático. Fui testigo de una conversación entre García Márquez y Álvaro Mutis por teléfono sobre algunas expresiones empleadas en Del Amor y Otros Demonios en la que García Márquez le decía al poeta acuérdese maestro que nosotros escribimos de oído. A diferencia de un Cortázar o Fuentes o Vargas Llosa o incluso Borges que fueron profesores, García Márquez se orientaba por su intuición, pero se asesoraba muy bien. Si no, bastaría mirar la precisión con la que emplea el lenguaje de la alquimia, la jerga jurídica o la terminología médica, también estudiada por el médico español Juan Fernández de la Gala en su tesis doctoral de 2015, Médicos y Medicina, en la obra de García Márquez. En García Márquez uno percibe cierta nostalgia por los poderes del prestidigitador y del mago que consiguen que una palabra se parezca tanto a lo que quiere decir, de ahí que en una conferencia titulada Fantasía y Creación Artística llamara la atención sobre ese abismo que había en América entre las palabras castellanas y la realidad americana, la no equivalencia entre significante y significado, la insuficiencia de palabras europeas como río, tempestad y lluvia que nada tienen que ver con el tamaño descomunal de lo que designan en América. En su conferencia, García Márquez afirmaba la necesidad de crear todo un sistema de palabras nuevas para el tamaño de nuestra realidad. Quizá hubiese deseado García Márquez como el poeta creacionista Vicente Huidobro conseguir la palabra que en lugar de cantarle a la rosa la hiciera florecer en el poema, tal como la palabra divina en la que tras la resonancia del verbo imperioso que ordena el hágase la luz, las obedientes tinieblas desaparecen de súbito con la irrupción del rayo luminoso que instala su reino irradiante. En una columna de prensa posterior, García Márquez exalta la expresión mexicana hacer las cosas al desgarriate, pues, dice, me cuesta trabajo imaginarme una palabra que se parezca tanto a lo que quiere decir. El paciente aprendizaje de las palabras de la lengua en el caso de García Márquez se inició en su infancia gracias al influjo de su abuelo como lo recuerda en su nota de prensa la vaina de los diccionarios. Mi abuelo, el coronel, me enseñó desde muy niño que los diccionarios no solo lo sabían todo, sino que además no se equivocaban nunca. El hábito de mi abuelo de consultar para todo el diccionario se me quedó a mí no obstante, con los años, tras el placentero descubrimiento, dice García Márquez, de las imbecilidades del diccionario, terminó por confiar más en su instinto del idioma tal como se oye en la calle y en las leyes del sentido común. Aunque consulta el diccionario, aclara que lo hace no antes de escribir sino después para comprobar si estamos de acuerdo. Si algún sitio de su casa mostraba a García Márquez con orgullo, era su estudio en el que había una profusión de diccionarios de todos los temas. Uno de sus grandes amigos del grupo de Barranquilla Alfonso Femayor era asimismo un coleccionista de diccionarios como nos lo revela en una crónica casi histórica Ramón Illán Baca y el poeta Héctor Rojas Geraso también amigo de García Márquez solía recomendar la lectura de esa novela que es el diccionario. La actitud crítica ante el español colombiano la academia y su diccionario marca una ruptura radical con la tradición colombiana del castellano púlcro y correcto considerado como un modelo de identificación cultural y social. En la tierra de Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo de José Manuel Marroquín y Marco Fidel Suárez donde se cultivaba hasta hace poco la pureza idiomática y donde se dan silvestres los manuales de gramática y hasta la ortografía en verso el lenguaje se ha utilizado como un medio para descalificar socialmente a quien contraviene esa tácita norma y nuestra tradición literaria se destaca por la formalidad la compostura gramatical y el apego reverente a los modelos de la literatura española tradicional que condena todo intento de cambio la gramática estaba al servicio de una estética de la dominación el que sabía gramática podía mandar sin embargo por debajo de esa tradición y con mayor vitalidad sobrevive una tradición heterodoxa en la que se destacan silva carrasquilla el tuerto lópez luis tejada y álvaro cepeda zamudio entre otros cuya obra va más allá de la elocuencia y del lastre retórico y de las restricciones de la academia recién salida cien años de soledad las primeras críticas colombianas la descalificaban por su lenguaje chavacano impregnado de que si calicados y otros prejuicios similares con el grupo de barranquilla en especial con cepeda garcía márquez se dio a la tarea de demoler mitos nacionales como los falsos laureles que se atribuían los colombianos de hablar el castellano más puro para garcía márquez el mejor idioma no es el más puro sino el más vivo es decir el más impuro el de méxico me parece el más imaginativo el más expresivo el más flexible aportes de garcía márquez la vasta riqueza del lenguaje garcía marquiano parece una hipérbole más de su obra todavía no se ha hecho el inventario completo en este campo es posible que solo lo superen Rubén Darío en el siglo XIX y comienzos del XX y Alejo Carpentier en el siglo pasado pero a diferencia de las palabras prestigiosas que empleaba Darío y de cierta cursilería finisecular y del lenguaje serio y solemne del cubano dado al empleo de numerosas palabras técnicas y científicas tomadas de la arquitectura las artes plásticas la economía la musicología la psicología la filosofía en García Márquez la riqueza del vocabulario está ligada no solo a los diccionarios sino principalmente a la vitalidad y al humor de las palabras de la calle e incluso a las metáforas del mercado la eficiencia verbal de García Márquez es comparable con la del Borges de los años 30 y 40 cuando su escritura era plena de aciertos y tal vez insuperable solo se equiparaba con la de su gran maestro Francisco de Quevedo años después la pérdida de la vista que lo obligó a dictar sus textos incidió en el uso de un lenguaje mucho más conversado y menos inventivo en su reflexión sobre el lenguaje García Márquez denuncia que el castellano escrito lo tienen preso desde hace varios siglos en ese cuartel de policía del idioma que es la academia de la lengua tratar de liberarlo reduciendo cada vez más la distancia entre el castellano escrito y el hablado es una tarea en que debemos empeñarnos los escritores de lengua castellana le decía García Márquez a Plinio Apuleyo y entre los elementos que cuestiona de estas letras hispánicas figuran los diálogos por la diferencia profunda que ponían de manifiesto entre la lengua hablada y la lengua escrita de ahí quizá la reticencia de García Márquez a los desarrollos dialogados las conversaciones entre sus personajes tienden a ser elípticas y a cerrarse muy pronto con frases epigramáticas o lapidarias para cuestionar este lastre de las letras hispánicas el parlamento teatral en el que una anciana pedía limosna de la siguiente manera decirme buen hombre no tenéis por ventura un mendrugo para esta pobre párvula famélica aconsejado por Ramón Vinges quien le recomendó escribir como hablaba se empeñó entonces en curar esa esquizofrenia del lenguaje hablamos por la calle una lengua muy bella rica y útil dice pero la que nos ha dado la fama no es esa sino la que recitan como loros nuestros académicos polvorientos y nuestros presidentes embalsamados llama la atención la coincidencia que nos habla de un proyecto común sin previo acuerdo entre los escritores del boom que en conversación con Enrique Emil Rodríguez Monegal recogida en el libro El arte de narrar Cabrera Infante afirme mi primera preocupación fue y ha sido siempre llevar al plano literario el lenguaje que hablan todos los cubanos llevar este lenguaje básico convertir este lenguaje oral en un lenguaje literario válido como quien dice lograr el acercamiento entre la lengua escrita y la palabra viva del habla diaria crítico de la imposición de normas de prosodia y sintaxis por la Real Academia García Márquez trató de acortar con su obra la distancia entre el habla cotidiana la expresión íntima familiar el dialecto popular de los provincianos que escuchó en su infancia la lengua viva de la amistad la radio y el cine mexicano y la de la escritura culta de los letrados plena de la rancia retórica de la expresión pública que reverencia las normas académicas presente en las ceremonias oficiales las universidades y los periódicos todos ámbitos devotos y fervientes del diccionario de la academia respetuoso de los valores establecidos sumisos a la tradición libresca inclinados por una cultura de élite cultivadores de una concepción decorativa y sonora del estilo un aspecto para profundizar mucho más en la obra de García Márquez es el tópico del léxico poco abordado por los lingüistas y la crítica lo cual nos confirma una vez más el profesionalismo de García Márquez un estudioso de las palabras y sus matices dueño también de una inmensa memoria que le permitía recordar esos vocablos que resonaban en su casa de Aracataca y en la geografía de la costa caribe colombiana así como en sus meses venezolanos y en su larga estancia en tierras aztecas esta experiencia le puso su sello al lenguaje hasta el punto de que hay palabras que los escritores evaden los escritores posteriores porque cualquiera podría acusarlos de plagio su conocimiento de los americanismos y su empleo en 100 años de soledad es uno de los elementos que ha hecho de Macondo un microcosmos en el cual se recrea el devenir histórico hispanamericano desde la colonia con sus galeones sus doblones sus relicarios de cobre las armaduras del siglo XV los óleos de arzobispos y las camas virreinales hasta la patria boba de las facciones liberales y conservadoras eliminándose a plomo puro a lo largo de la geografía de la América española hasta llegar a la era de las grandes compañías norteamericanas para la explotación del azúcar el banano el petróleo y los obreros el empleo del léxico caribeño sin abusar hasta los extremos del costumbrismo puso de manifiesto la valoración afirmativa de su región natal si bien sin negarse a la riqueza de abundantes americanismos manejados de manera dosificada y pertinente en una entrevista de 1994 García Márquez les cuenta a los periodistas Mateo Cardona y Miguel Flores el trabajo minucioso pero también pleno de libertad y familiaridad con las palabras para escribir Del Amor y Otros Demonios en Del Amor y Otros Demonios le preguntan usted basó su investigación en la exploración léxica del momento histórico como concilió esta exigencia con las expectativas del lector moderno García Márquez responde el único límite que tuve fue el lenguaje porque a mí me habría gustado que la historia ocurriera en el siglo XVII pero en ese siglo el lenguaje que se hablaba aquí todavía era demasiado español sobre todo en las formas de trato el vos el vosotros y me encontraba que mis personajes empezaban a hablar de ese modo y yo no creía en ellos los veía como de cartón piedra o de plástico y así no me servía entonces empecé a hacer una investigación del lenguaje a ver cuándo cambiaban esas formas de trato comenzaban a cambiar ya a mediados del siglo XVIII los diálogos los es como hoy con cierto del siglo XVIII pero sin usar las formas del trato de esa época hablando de anacronismos solo he tenido cuidado de no usar palabras que no existieran en ese momento es el problema de la edad de las palabras digo problema por facilidad porque en realidad no es un problema sino un gusto un placer es una parte del trabajo empezar a descubrir eso a última hora se me iba la palabra inmunizar que no existía tengo la impresión de que muchos escritores y mucha gente comienza a escribir no son conscientes del trabajo que implica hacerlo seriamente a mí me ha tomado por lo menos un año buscar todos los datos y la información para mi último libro tengo un obispo que de pronto dice mujeres la sabía amanta amanta significa exactamente la cosecha que se deja tirada en grandes cantidades alguien me dijo que esa forma de hablar ese giro era ya del siglo XIX iba a dejarlo así pero me fui a buscar la edad de la palabra no solo existía en el siglo XVIII sino que se decía más todavía amanta amanta de Dios pues claro gané y di un salto entonces siempre hay que seguir esa preocupación porque a lo mejor te mejora es un trabajo de orfebrería complementado por el trabajo adicional de que no se note el esfuerzo que costó no hay un mejor oficio que el de inventar la vida como a uno se le dé la gana se extraña pues la ausencia de ese gran estudio filológico no se ha hecho el inventario total pero hay aportes como el de José María Enguita Utrilla aproximación al léxico de cien años de soledad en el que identifica el origen múltiple de las palabras que pueblan los relatos garciamarquianos recreando de manera sutil el proceso histórico y el crisol de culturas escenarios paisajes diversos y hábitos ancestrales que conforman nuestra nación así encontramos por ejemplo palabras de origen arahuaco como ají batea bejuco cabuya ceiba comejengua camaya guayaba hamaca hico manglar ñame pita y yuca y palabras de origen caribe como auyama coroto totuma turpial y provenientes del quechua como cachaco carpa paico papa tambo y del náhuatl como achiote huacal petate y africanas como banano cumbia cumbiamba cumbiambero guarapo guineo malanga se da así mismo la presencia del denominado léxico patrimonial referido a aquellas palabras que se usaban en la época de la conquista en españa pero que en américa adquirieron nuevos matices para adaptarse a la realidad del nuevo mundo figuran aquí palabras como acacia aguacero almendro calabazo cuadra invierno marimonda sancocho verano y palabras que se formaron en estas tierras siguiendo las lógicas creativas del lenguaje armadillo gallera gallero gallinazo así como grupos de palabras de exclusivo uso americano caña brava agua florida agua serenada dulce de guayaba hallamos asimismo palabras de andalucía acusetas agua de alucema rancho ranchería y palabras canarias ensoparse poroso y palabras de la jerga marinera aplicadas a otras actividades por los navegantes que se quedaron en tierra firme amarrar hacer maromas mazamorra y también los arcaísmos un concepto de carácter relativo aplicado a voces desusadas en la península que gozan de gran vitalidad en américa y valen como americanismos tal es el caso de vocablos como agarrar conversar candela cueriza estera frazada godo yugo llamado mamá santa niños en cruz baila pararse plata pollerín preguntadera prieto saco vaina no faltan tampoco tampoco los anglicismos como overall ni los galicismos como canotier cien años de soledad al nivel del léxico es un puente que permite la comunicación entre diversas regiones de américa la alemana márgaret de oliveira elaboró un diccionario mucho más ambicioso la lengua ladina de garcía márquez que registra léxico de cien años de soledad y de todas las demás obras trabajo a todas luces incompletos y algo desacertado en su título que más bien debió aludir a lo que gonzalo de berceo llama román paladino en el cual suele el vulgo hablar a su vecino pues ladino entre nosotros significa taimado y no es para este nada el caso no es para nada este el caso de garcía márquez en ese diccionario se registran términos y expresiones como acoquinar alberca alcancía almohadilla andén anime arijuna bollo limpio diabolín echar la bendición esclava estropajo flor de palo guacherna guandoca guaricha macondo machucante malanga moño obrar palenquera papeleta petunia retrechero tanga turco ventolera y surumbate pero garcía márquez no se limita a emplear la lengua viva del caribe y de américa como creador se da también a la labor de inventar palabras y expresiones en un estudio pionero un profesor de la universidad del atlántico ya fallecido homero mercado en su libro macondo una realidad llamada ficción sentó las bases de un trabajo que desafortunadamente no se ha continuado entre nosotros en el cual mostraba los alcances de la invención verbal en garcía márquez como por ejemplo a partir de la expresión cinturón de castidad se inventa pantalón de castidad o como se crea verbos como angelizar dice macondo despertó en una especie de estupor angelizado por una cítara que no parecía de este mundo o se inventa el verbo alacranear le alacraneaba la cara con las uñas y el verbo comadrejear en el sentido de moverse como una comadreja otra opción es la de darle nuevos significados a palabras ya existentes como ocurre con pastoreaba que de su aplicación original a las ovejas se extiende a los gallos de pelea o cuando se refiere a alguien que está masticando un salmo una expresión que transforma el rezo y el canto en una disciplina de rumiantes García Márquez da carta de ciudadanía a giros y modismos locales como las expresiones salchichón de hoyito o manta de bandera propia de los marihuaneros de los años 50 los cuales incorpora al otoño del patriarca la creatividad del lenguaje garcía marquiano es una de las apuestas a la permanencia de su obra en la memoria de los lectores esto es visible en sus numerosas metáforas que crean algo nuevo que nos traslada más allá de la realidad que las inspira y nos facilita la comprensión emocional y espiritual de hechos ideas situaciones insólitas o permiten darle nombre a algo que no lo tiene como ocurre con la inmensa llanura acuática los tediosos domingos de la muerte el horario impecable de los alcarabanes el tiempo sufría tropiezos y accidentes el desierto de la soledad la amarga soledad de las parrandas la dura cáscara de la soledad la metáfora le permite por otra parte expresar con precisión ciertos estados emotivos chapaleando en una pasión otoñal la embriaguez del poder el precipicio de la incertidumbre el otro lado del desamparo atravesado por las agujas de hielo de la incertidumbre de esta manera sin incurrir en malabarismos o circenses contorsiones o piruetas lingüísticas la obra de García Márquez es una fiesta del lenguaje un banquete verbal en el que abundan deliciosos y sorprendentes y precisos adjetivos aguas diáfanas huevos prehistóricos obscenidades tiernas mirada asiática fanatismo de mente un rostro color de otoño la callada respiración de las rosas y certeras sinestesias pregonaba el gitano con áspero acento el suave susurro de sus pollerines de olán bueno voy a para asaltar ejemplos de hipalajes de personificación de hipérboles llamo la atención también sobre la agudeza del oído de García Márquez para el sonido de las palabras y el empleo de impresionantes aliteraciones y paronomacias como esta en el coronel el gallo herencia del hijo acribillado nueve meses antes en la gallera o este de cien años de soledad el pendejo mejunje de jarapellinosos genios que los solimitanos García Márquez es un experto también en los eufemismos que le permiten atenuar la agresividad de ciertas palabras al designar situaciones que un lenguaje directo podría ser molestas o hirientes mediante la reserva o la prudencia o el pudor en vez de locura habla de insuficiencia mental y nunca emplea la palabra pene sino que siempre se apoya en perífrasis bien equipado masculinidad inverosímil inconcebible o magnífico animal en reposo la portentosa criatura y hallamos también lo contrario del eufemismo que es el disfemismo es decir la mala palabra aventadora que tantos inconvenientes les ha ocasionado a los escritores del caribe como José Luis González y Guillermo Cabrera Infante quien estuvo preso porque en un cuento incluyó unas vulgaridades en inglés a García Márquez la academia cuando se ganó el premio eso con la novela La mala hora le puso un corrector español y por eso García Márquez tuvo que desautorizar esa edición una de las palabras que no aceptaba la academia era la palabra preservativa una palabra muy frecuente en García Márquez es puta pero con frecuencia la evade y emplea por ejemplo matronas de Francia y con su lenguaje franco directo siguiendo el ejemplo de Ravelé no le da ningún miedo a emplear expresiones como ahí les dejo esa mierda o cagarse de una vez por todas una muestra de este manejo creativo de la mala palabra es el monólogo en el que Fernanda del Carcu mujer nacida en las cumbres de los Andes cita las palabras con las que se referían a ella su hija nativa caribeña y todos los de la casa de Macondo lee un fragmento de este monólogo y dice y que siempre andaban desbarrando contra ella por los rincones llamándola santurrona llamándola farisea llamándola lagarta y hasta amaranta que en paz descanse había dicho de viva voz que ella era de las que confundían el culo con las témporas bendito sea Dios qué palabras pero no había podido aguantar más cuando el malvado de José Arcadio II dijo que la perdición de la familia había sido abrirle las puertas a una cachaca imagínese una cachaca mandona válgame Dios la única en todo el litoral que podían agloriarse de no haber hecho del cuerpo sino en vacinillas de oro para que luego el coronel Aureliano Buendía que en paz descanse tuviera el atrevimiento de preguntar con su mala habilidad de mazón de dónde había merecido ese privilegio si era que ella no cagaba mierda sino astromelias imagínese con esas palabras y para que Renata su propia hija que por su indiscreción y había visto sus aguas mayores en el dormitorio contestara que de verdad la vacinilla era de mucho oro y de mucha heráldica pero lo que tenía adentro era pura mierda mierda física y peor todavía que las otras porque era mierda de cachaca recientemente el Instituto Acaro y Cuerpo publicó el libro Dichos y Refranes y Locuciones en las novelas de García Márquez un libro de 557 páginas llenas de citas de fragmentos de la obra que nos permiten apreciar de manera puntual la destreza y la riqueza verbal de este autor pero en García Márquez no se trata simplemente de acumular palabras locales o expresiones dichos refranes letras de canciones es clave en su palabra en su palabra el estar impregnada de esa visión del mundo propio del Caribe palabras cargadas de sentido rica en representaciones atentas a devolver la pureza significativa la potencia significativa al lenguaje sabemos que las palabras como las monedas tienden a desgastarse a perder el brillo y el valor el gran escritor le devuelve a las palabras esa potencia significativa y muchos términos abstractos como soledad amistad poder dictadura amor caribe recuperan su plenitud significativa trascienden lo abstracto y no solo adquieren cierta concreción sensorial color calor aroma sonido y sabor plena de sugerencias como la vida mismo sino que también algunos sustantivos concretos como mujer almendro alcarabán macondo alcalde militar masacre cura páramo vallenato cachaco se impregnan de resonancias simbólicas insospechadas la obra de García Márquez no solo renueva el léxico sino que también cuestiona la tradición gramatiquera colombiana en este sentido el cuento los funerales de la mamá grande es una obra de demolición en la que se exponen para vergüenza colectiva una sarta de lugares comunes las frases vacías y las palabras comodines que suele manejar la prensa hablada escrita y audiovisual nuestros gobernantes a la manera de flores retóricas para ocultar la miserable realidad que han engendrado sus incompetentes gestiones a través de su enumeración paródica García Márquez pone en evidencia las instituciones inmorales fundadas en una retaíla de mentiras sinvergüenza veamos algunas de esas expresiones de aparente esplendor que no pierden su vigencia crítica empleadas para ocultar las cosas innobles presentes en el inventario de bienes materiales e inmateriales de la mamá grande ese emblema vergonzoso de la venerada infamia de nuestro país por ejemplo la expresión la riqueza del subsuelo y uno podría glosar solo para unos cuantos recordemos las concesiones de la familia de un expresidente las aguas territoriales cada vez más disminuidas por la falta de aprecio y el irreparable olvido del mar los colores de la bandera que en realidad han cambiado su proporción por la desmesura creciente del rojo hemático que casi borra el azul y el amarillo de los mares abandonados y el oro en fuga la soberanía nacional burlada con los soldados norteamericanos entrenando y sembrando guerra en las tierras de la patria los partidos tradicionales sin diferencia de fondo más bien coyunturales para pescar incautos los derechos del hombre las libertades ciudadanas los correctos caballeros todos en franca extinción los pundonorosos militares con sus falsos positivos despachándose los presupuestos el orden jurídico con sus carteles de togados y la justicia para los de ruana que se roban una cajita de caldo en un supermercado los ejemplos para el mundo el narcotráfico y el exterminio de la oposición la galopante impune corrupción la ética del matarife las elecciones democráticas compradas a precios módicos y complementadas con los votos de los difuntos y de los vivos que involuntariamente cambian de bando las clases desfavorecidas condenadas por los siglos de los siglos sin una segunda oportunidad sobre la tierra este cuento de García Márquez se adelanta en la práctica al programa del boom este cuento de 1960 que Carlos Fuentes enunció en el 67 así radical ante su propio pasado el nuevo escritor latinoamericano emprende una revisión a partir de una evidencia la falta de un lenguaje la vieja obligación de la denuncia se convierte en una elaboración mucho más ardua la elaboración crítica de todo lo no dicho en nuestra larga historia de mentiras silencio retóricas y complicidades académicas inventar un lenguaje es decir todo lo que la historia ha callado continente de textos sagrados latinoamérica se siente urgida de una profanación que de voz a cuatro siglos de lenguaje secuestrado marginal desconocido esta resurrección del lenguaje perdido exige una diversidad de exploraciones verbales que hoy por hoy es uno de los signos de salud de la novela latinoamericana lástima que los autores del boom no se hubieran ceñido a este prometedor programa y por el contrario cuando sintieron que encontraban una recepción internacional comenzaron a sofisticarse a volverse artificialmente refinados y exquisitos como en el peor modernismo y perdieron el impulso adquirido el programa de fuentes no pierde su vigencia ante la reciente historia de nuestro país tras ese acto de demolición de los funerales vino lo que no hicieron los vanguardistas que se quedaron en los manifiestos y los proyectos para la construcción de la obra García Márquez logró como bien lo demostró Ángel Rama la edificación de un arte nacional y popular a partir de su experiencia regional en el Caribe colombiano 100 años de soledad el otoño del patriarca crónica de una muerte anunciada y casi todo lo demás constituyen ejemplos de esto antes de 100 años de soledad y Gabriel García Márquez el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo gracias a su obra y a la de sus contemporáneos este problema de la insuficiencia de la lengua castellana en Macondo en gran medida ha desaparecido bien hasta ahí entonces lo que tenía para ustedes muchas gracias Ariel te ceñiste estrictamente al tiempo que habíamos acordado y bueno esta parte es más difícil cuando tenemos dos conferencias una tras tras la otra entonces pues por supuesto nos toca ceñirnos al tiempo muchas gracias ya le habíamos dicho a las personas que tenemos 10-15 minutos de preguntas en el caso de que las tengan tienen que ser por escrito porque no hay posibilidad de que sean en directo pero en principio yo tenía una inquietud Ariel a partir de la charla y es digamos todo este rechazo por decirlo de alguna manera de Gabo hacia la academia la academia de la lengua y cómo lo presentaba él como un mausoleo cuando las palabras entraban ahí ¿tuvo alguna respuesta oficial de la academia o extraoficial atacando o criticando a García Márquez? lo que comentaba cuando salió ese año de soledad y uno de los jurados del premio eso era el presidente de la academia de la lengua en Colombia un sacerdote le hizo algunos cuestionamientos pero en buenos términos ¿no? si no hubo en realidad nunca una ruptura y al contrario fíjate que al final la real academia inicia una colección de grandes obras editadas con estudios que los acompañan y privilegiando el trabajo verbal editaron 100 años en soledad en una edición económica y muy bien hecha ¿no? entonces incluso habría que decir que entre los escritores del mundo de pronto el más académico es decir no logra liberarse de esa tradición colombiana es justamente García Márquez es quizá el más conservador en su manejo del lenguaje a pesar de las osadillas que incluye y los cambios que por ejemplo introduce o los juegos los experimentos en el otoño del patriarca pero en sí conflicto así amplio con la con la real academia de la lengua García Márquez era muy admirado y querido por todo esto funcionario gracias Ariel y otra inquietud respecto a una de las tantas palabras que leíste los orígenes idiomáticos decías ahí leías que tal vez en el libro aproximación al léxico de 100 años de soledad que la palabra cachaco es de origen quechua así es pero quién sabe si signifique lo mismo ahí está planteado eso a mí me sorprendió también ok pero no es exactamente la misma palabra o la misma qué significado quizás no lo especifica no tiene el significado que se le asigna acá que es un poco similar al de México cuando hablan de chilango para el personaje de la capital aquí hay una connotación muy precisa que tiene que ver con esos personajes del centro que han estado administrando y que se caracterizan por cierto comportamiento un tanto prosopopéico en el saludo en el vestido ¿no? Sí, sí bueno gracias Ariel gracias y pues infortunadamente nos toca cortar la la esta parte del público por una razón la el link de la siguiente conferencia no es el mismo sí yo inicialmente pensaba que era el mismo y me hubiera gustado pues que Nadia que la tenemos aquí conectada ahí está conectada a Nadia pero nosotros nos toca hola hola Nadia nos toca desconectarnos para entrar a otro link infortunadamente como como digo no es no es el mismo link no sé Nadia si tú tengas una una pregunta como para cerrar faltando tres minutos para las cinco si tienes alguna alguna inquietud puedes plantearlas un comentario sobre sobre toda esta artesanía hola profe qué gusto me da verlo primero eso también me da gusto ver a Joaquín pero es que Ariel y yo tenemos una relación muy especial una amistad hace mucho tiempo le han sido uno de mis mentores más estables y más amados así que profe como le digo yo Ariel pues para amplificar el comentario sobre la artesanía de la palabra viendo yo pasé un par de meses durante unos veranos entre los archivos de García Márquez en la Universidad de Austin en Henry Robinson Center y es muy impresionante ver el cuidado la cantidad de tachones y la forma como algunas algunas expresiones se van convirtiendo en otra cosa o sea como empieza con un adjetivo simple y de pronto esto emerge como una metáfora más compleja así que eso fue muy bonito de observar y de hecho fue una de las cosas más agradables de todo el proceso de investigación y lo otro que lo dejo para pensarlo es me llamó mucho la atención este tema de los eufemismos en algunos contextos y luego ¿cuál es la otra palabra que usted hizo? disfemismos disfemismos entonces esa tensión entre los eufemismos y los disfemismos me pone a pensar no necesariamente pedir que lo contestemos enseguida pero ¿en cuáles son los campos semánticos que generan el uso de lo uno y de lo otro? porque en los ejemplos que usted daba la sexualidad masculina que por ejemplo esta cosa de la virilidad etcétera que también puede verse como así es la parte por el todo siendo el órgano la expresión de toda la masculinidad me llama mucho la atención es que haya eufemismo precisamente en eso ¿cierto? entonces es como me quedo preguntando si hay alguna si hay algunos particulares campos semánticos en los que hay una preferencia por el eufemismo versus cuando se usa el difemismo ¿no? o sea en pensar en términos de los efectos de sentido que se producen a través de la elección de esas de esas de esos usos más o menos directos de la palabra eso me quedó así como no y creo que sí está como en la vida cotidiana nuestra ¿no? ese temor a veces a emplear algunas expresiones directas y casi siempre asociadas con el sexo ¿no? sí pero habría que seguir buscando a ver qué encontramos si de pronto hay la novedad en otros campos semánticos sería interesante sí muy bien Nadia entonces espero que me manden el video una vez y volve nos vemos bueno entonces un abrazo nos vemos enseguida bueno muchas gracias Ariel de nuevo por estar con nosotros y a Nadia por supuesto por sus comentarios a Luis Polo que ha estado ahí detrás en la parte técnica y los invitamos a continuar con el tema de García Márquez pero bueno los que están por Facebook Live no tienen problemas creo pero nosotros tenemos que salir de esta conexión para entrar a otra entonces por favor me mande el link para entrar al de Nadia ok te mandamos el link ok muchas gracias Ariel que esté muy bien gracias a ti